¡Bienvenido a una nueva vida! ¡Marielly! ¡Te tomaste la medicina! ¡Sí! En eso estaba. Odio las pastillas y los medicamentos, pero me duele mucho el estómago. Todo por comer muchos churros en la madrugada y por quedarme viendo videos hasta tarde. Debo de cambiar mis hábitos porque mi mamá dice que cuando crezca, si no los cambio, voy a pasar solo en el hospital. ¿Y ustedes qué dicen? Cuéntenme, ¿cuáles son tus buenos hábitos? Pues para mí los hábitos son las cosas que tienes que hacer. Cómo bañarse todos los días, comer, lavarse los dientes, hacer las tareas en la casa. Cosas que tenemos que hacer como hábitos de comida, que necesitamos ir a comprar la comida, hábitos de higiene, las cosas de higiene. Ser positivo, levantarse temprano, ver el tiempo, el tiempo sugerido de televisión. Pues jugar, hacerle caso a mamá y a papá, comer comida saludable y tomar agua. Lago los platos, hacer las tareas. ¿Cuáles son tus malos hábitos? Ah, pues, no sé, lo contrario. No cepillarse, no hacerle caso a tus papás, no portarse bien. Y no lavarse los dientes. No lavarse las manos, levantarse tarde, ver mucha televisión. No cepillarse, no comer bien. ¿Cómo hacer comer mal? Tomar gaseosa, comer, comer, comer a chatarra. A veces no nos damos cuenta cuánto daño le hacemos a nuestro cuerpo. Nos encanta pasar tiempo en el teléfono. Sobre todo viendo TikToks o videos en YouTube. Ay, a mí me encanta. Es más, les voy a enseñar mi video favorito. Perdón, se los enseño luego. Como les decía, a veces las consecuencias no vienen en el instante, sino muchos años después, cuando ya somos adultos, aparecen las enfermedades. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Él no sana, pero también debemos ser responsables con nuestras acciones. Efesios 5.29 dice, Así que ya saben, a cuidarnos. A mí ahora me toca tomarme la otra pastilla.